¿Qué llega hasta el mar? 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 ¡Habla, señor, que quiero escuchar! 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 aunque no sean vuestros amigos ¿estáis dispuestos? sí ahora yo invito a que todos los que están sentados se pongan en pie yo los dirigido, me pregunto y retornemos personalmente la revista también es un poco de tiempo lo siguiente dice su nombre de botella yo les haré en la frente la señal de la cruz con el santo Crisma recordad también vos lo contáis en el que estáis consagrados con el santo Crisma le decimos Señor nuestra juventud bendito sea Señor con el santo Crisma el trabajo del hombre que recibimos de los ciudadanos que habla de sedentar que habla de comprar un chico hay un puesto duro pero con un duro valió la peseta hasta que no quede llevarla a casa, centrarla, una maceta pero no la eché cuando crezca en el toro hola hermano para que el santo Crisma que es la gracia que es la gracia y la gracia que hagan de lo mismo y la gracia para que el santo Crisma lo que gracias lo guardió y lo dio a sus discípulos de incierto. Tomad y comédos de él, porque esto es mi pueblo, que será entregado por nosotros. Amén. 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 Amén.